Quiero enviar un saludo muy, muy, pero muy especial para Alex Rosales, Carmen Quiroz y su nieto Sander. De parte de nuestro amigo Felipe, el tecladista. Un fuerte aplauso para Felipe. Y también quisiera pedir y agradecer a los chicos que están integrando la banda, chicos nuevos. Y bueno, esperemos que esto dure mucho tiempo. Un saludo para Lennar, Dustin, para todos los chicos encargados. Y que hacen posible esa transmisión. Seguimos, somos vértigo. La página. Saludo para Rosario. Rosario. Vamos a cantar un poquito. No voy a entrar Voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy a entrar Voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista, porque no hay nada que yo quiera hacer No hay otra televisión ni la revista, no soy a nada que yo quiera hacer Por esto yo no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo, tocaba el piano con un animal Alguien no piensa que soy listo, pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur, soy el que cierra y el que apara la luz Soy de la Cruz del Sur, aquí y everywhere Fernando En el teclado Felipe No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo, tocaba el piano con un animal Algunos piensan que es listo, pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur, soy el que cierra y el que apara la luz Soy de la Cruz del Sur, aquí y everywhere ¡Gracias! ¡Saxofo, Leonardo Ábalos! ¡Saxofo, Leonardo Ábalos! ¡Saxofo, Leonardo Ábalos! ¡Saxofo, Leonardo Ábalos!